es mentira no tiene la forma de felgaia en absoluto pero aunque durante un momento habéis dicho ah pues si, 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 sé que la tiene pero no, no, no tiene la forma de felgaia buenas vale este es el pueblo de esta señora ya habíamos hablado con Janus ya nos habíamos ido de Woodhill y supongo que usé la Gimelcoin simplemente es que no me acuerdo exactamente como acabó el episodio anterior pero creo que ya nos dijo el señor este donde donde quería ejercer la violencia creo que la idea ahora es que vayamos a buscar el sitio en cuestión no era esto, ¿no? esta era la mazmorra de de esta espera no me acuerdo donde teníamos que ir no me acuerdo si nos había dado alguna indicación aquí estaba esto vamos a vale aquí si vamos sin saber lo que hay a empezar de que sabemos que hay algo pero no pues aquí aquí creo que hay algo para cruzar al otro lado es aquí bueno debería haber algo allí y algo aquí pero ya veis la nube redonda, ¿no? no voy a hacer algún combate esto es que no son difíciles vamos a tirarles un espectro patronus estos voy a mirar el mapa mientras tanto creo que queremos ir a infinitum que es es el 18 es el siguiente sitio que me marca pero estaba muy lejos igual tengo que ir en en el sans leches madre mía Clive apartado la mirada un momento y te han reventado eso es posible lo malo de ir a caballo es que nunca nunca hay cofre ¿dónde había aparcado el en óspera? iba bien ahí está vamos a ver evitemos el camino que nos lleva a la muerte inmediatamente ¿dónde estoy yo? ah vale estoy arriba ahora estamos en el mar interior que no es lo que quiero quiero cruzar por otro estrecho que hay allí delante de mí ahí está vale, vale este combate es fácil este combate es fácil no vamos a actuar antes que él así que vamos a guardar turnos tú vas a bloquear tú vas a bloquear madre mía tú vas a reparar nuestra embarcación y vale esta vez sí vamos a actuar antes que él pero tengo que hacerlo con más cuidado a ver podemos vaya por Dios esto me va a pegar por el lado él a mí también qué cabrón no sabía que él podía hacer eso virginia está sin nada tú vas a guardar y tú virginia otra vez mira esta vez bloqueas venga a ver si esta vez cuela clash vale tenemos para recuperarnos otra vez o debería tengo dos disparos no no le tocan mucho vas a curarnos este primer turno creo que tengo dos disparos con el arma si no estamos jodidos a ver virginia sigue guardando lamentablemente tú nos puedes acercar y ahora tú vale ahí está pero no se ve aquí cuánta munición te queda esto debería matarlo de todo forma eso es vale pues si seguimos yendo por esto llegamos ahí a un caminico bueno un caminico un hueco de hecho aquí habrá algo en esta en esta islita porque podemos apearnos por algo será bueno seguramente haya algo pero ya sabéis es algo invisible mira ahí hemos estado creo que haya al otro lado 10 el sand canal o no ambush por un kobold bueno a manu se te lo he puesto en discord y todo tío te iba avisando ahí os pregunto y te responde Cuidado Otro fósil de dragón Necesitamos muchos fósiles de dragón Visto lo visto Vale, en cualquier caso Aquí no hay nada Así que vamos a cruzar Y vamos a buscar alguna playa por aquí Uy, no, no, no Vamos a ver si encontramos alguna playa por aquí Mira, sí Ah, debería Joder, no hay nada ahí Debería Tener algún combate por aquí Estoy muy bajo de ¿Veis esto lo que pasa? Ambus Cuidado que tiene el aguijón Vale, vamos a Ir curando Tú vas a disparar ahí Y tú vas a usar Petrify Que me imagino que les va a doler Es inmune a veneno Se lincen Se lanzan En velocidad otra vez Lo cual No les afecta No son más rápidos que yo Porque se han tirado Quick O Quick Espero ver un número en rojo Bien gordo Ven Ven Y cofre Merecidísimo además Venme Madre mía Madre mía Madre mía Quería llamar a mi caballo aquí La respuesta es sí Siempre Siempre Oh Ya Increíble 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 Comentario Para este juego Explora En lugar de ir derecho A tu destino Como ¿Para qué? Si no puedo ver nada O sea ¿De qué me sirve explorar Si no me vas a enseñar Nada de lo que hay? O sea ¿What? Ahí no puedo bajar ¿Para qué me sirve Haber venido aquí? Quería que podía bajar ahí Pero no ¿Me puedo dejar caer o algo? A ver Espera No La otra playa No la he visto Me cago en la leche Presure Aquí eran tres Mira que se eran dos Mierda Virginia No es inmune al veneno Los fósiles de dragón Ojo Ay y luego pone infinitum vale que es debería estar aquí pero no está vale entonces no me acuerdo bueno es ahora que tenemos que ir es la quinta la quinta guardian es rain infinitum localizada cerca de vascar colony al otro lado de las dunas what vamos a ver dónde está vascar primero al otro lado de las dunas no es aquí no es esto el otro lado de las dunas las dunas están ahí vascar está allí son las dunas no me quedo sin puntos otra vez es una torre negra había cosa que se vería en la distancia pero no en este juego que además esto está lleno de estas putas mierdas a ver tú a por ese tú a por ese y tú petrifica este tener que buscar con quien tengo que hablar infinito vale en esta guía no sabe pero vamos a la siguiente infinitum está al oeste de vascar alguien tocado sí vale es x 9.436 y 10.849 muy bien cofre 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 a ver de acuerdo a esto pero vamos a ver en el mapa vale estoy en 9.161 10.855 10.855 que de y estoy casi donde tengo que estar 2.500 me he pasado ya 2.521 1.436 vale 10.849 10.849 para el otro lado vale tiene que estar aquí donde estoy tendría que haber una torre porque no está porque no hay vale vamos a hacer una cosa no volvemos a Jolly Roger con el autopilot no puede ser no tendría que haber hecho eso es igual le diremos que repare y ya está nos fuimos aquí ya os el arpón aunque no nos vaya encima fallo podría haberme puesto detrás habría sido mejor ah no da igual perfecto bien paramos en Jolly Roger vamos a echar un sueñecico en Bell Star por cierto tenemos que encontrar otra vez a a la niña la que estaba buscando a su madre la podemos ir podemos ir siguiendo su quest pero lo que pasa es que no sé de donde fue la última vez que la vimos vale vale todo esto no es esa niña vale que se cuenta la gente hace tres meses hace tres meses que desapareció el barco que llevaba al novio de Emilia un barco desapareció un poco al sur de aquí en el otro lado del continente en los en el estrecho del noreste vamos a ver vamos a ver donde está Jolly Roger Jolly Roger es B donde está B está C D E donde cae Jolly Roger bueno o sea barco parece que ese lugar está infestado con monstruos tan horribles que lo equivale vale bueno bien o sea nos da igual no lo vamos a hacer porque no tenemos todavía el armamento creo mira una cosa que vamos a hacer va a ser venir aquí si te voy a reclutar el micro vamos a vamos a comprar una cosa vale vamos a reparar la nave esto es gratis y vamos a ponernos el bunker canon vale pone total weight 16.000 pero podemos podemos vivir así ¿no? o sea a ver quiero decir si aquí pongo el revólver no no sé parece que se queja no se quedan rojos eso es malo ¿no? bueno en cualquier caso podemos comprar ya tenemos solo 22 creo que había sacado algo más vamos a mejorar esto tío la diferencia es muy grande es que comprar uno de estos solo me parece un poco puedo venderte piezas no puedo venderte el otro cañón bueno vamos a dejar ese a ver que pasa vamos a dejar puesto igual simplemente estoy como limitado a la vida eh blazwin hola muy buenas a todos soy blazwin como por aquí te sigo en youtube desde hace poco que tenías twitch jajaja nada bienvenido lunes y miércoles generalmente aquí solemos estar y hasta ahora eh te cuentas algo tú a ver sí vale bueno o sea ya lo sabía que no puedo simplemente disparar todo lo que me gustaría bien bueno aquí me he venido solo por o sea quiero ver dónde dónde estamos para empezar jolly roger vale estamos en el soy jolly roger ah pues sí ya ha dicho que estaba al sur ah coño vale ya si en el mismo sitio el mismo sitio donde fui el otro día y me mató la cosa esa gigante horrible pues eso es lo que me estaban comentando vale oye ojo que que es mala cosa eso no vayas para allá una pena me habrá gustado unos fósiles ahí vale eh lo que quiero hacer es ir a la estación y vamos a ir a Bascar para que en Bascar nos digan es al otro lado de las dunas vamos me juego a que es lo que hace falta lo cual me molesta bastante pero bueno si pasamos por Bascar podemos pasar también por el por el jardín por eso no llamar al caballo porque aquí no vamos a hacer nada no tiene sentido traer el caballo aquí solo para venir hasta hasta la estación esta que cuesta tres mil monedas llamar al caballo vale queremos ir a ¿sabéis qué? no quiero ir a ningún sitio Johnny Rogers es el sitio en el que tengo que estar y necesito el caballo para saltar el foso venga vamos para allá espera Bascar bueno si vamos primero a esto y luego vamos a Bascar me da una rabia a ver ¿qué tenemos? vale no podemos llevarnos más de 99 hillberry si eso me parece bien pero tenemos otras cuantas cosas teníamos frutas de revivir ya tenemos todas holy roots vamos a seguir gastándolas en esto ¿y las mini carrots están ya? no las mini carrots todavía no están espero que no me hagan falta pero vamos que lo que voy a hacer ya que voy a Bascar vale voy a plantar todo a ver por cuánto vamos no sigue quejándose de que es una mierda young vibrant power vale pues ya que voy a ir allí vamos a ver si descanso un par de veces y vuelvo aquí antes de marchar a donde sea y por un par de veces digo 50 veces ya sabéis a ver un saltico chico sin saber que es lo que mide que pueda cruzar por los sitios o no es verdad la abuela deberían saberlo o sea alguien de estos tiene que saber vamos a ir contigo hay un pollo aquí con el que todavía no puedo hacer nada de acuerdo a las leyendas había un dragón que gobernaba el último campo de vegetación que quedaba en Filgaia Nidoj tenía dos cabezas y estaba al pie del árbol del mundo Yachtrasil leyenda acaba con las dos cabezas perdón cuando los dos gigantes con dos gigantes se alzan para enfrentarse a la bestia esto ya lo leímos más o menos ah y ahora que he leído esto ahora encontraré las malditas estatuas que no veía porque he estado en los sitios donde están las estatuas vale y los he buscado y no salía nada pero bueno vamos a seguir o sea no tenemos que hacerlo en Nidoj ahora estoy bastante seguro aunque igual es para buscar no sé es tras ir luna mazmorra sí sí y Nidoj parece que viene después de lo que nos toca ahora ahí está vale Infinitum es un un santuario dedicado al guardián del tiempo Dandariam guardianes hacen más que presidir sobre las cosas que podemos tocar y ver existen en cosas invisibles y abstractas dentro de las mentes de los hombres el guardián del tiempo parece como un gato negro la forma infantil que asume debería ser considerada un aviso la humanidad ha olvidado que el gato la humanidad ha olvidado el gato engañados por sus o bueno fascinados por su su como se dice pelaje que se va a la noche y siempre nos está mirando este es un gato muy muy raro vamos a saludar a la vieja ah mira tenemos escena y todo gracias Henry buena idea hey estás aquí vieja abuelita no vieja vale tu tu querido nieto está en casa podrías al menos salir a saludarme silencio tú de todo de entre toda la gente debería saber como desagrado es este lugar ok ok pero más importante cuantos cuantos guardianes cuantos santuarios de los guardianes hay y donde exactamente está la última el último esto ah ya veo así que el último santuario de los guardianes está en peligro nuestros predecesores hablaban de cinco 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 santuarios claro es que aquí aquí claro aquí hay uno que tiene cuatro guardianes hay un santuario con cuatro guardianes y luego hay otros cuatro por ahí eso tiene sentido otros predecesores hablaban de cinco santuarios de guardianes en Filgaia uno es el santuario unificado al sur no muy lejos de Baskar llamado el santuario caído luego está el jardín lunático hogar del guardián de la oscuridad el lema brillante el hogar del guardián de la luz fortune gear sorry el hogar del santuario de o sea del guardián de la suerte es el cuarto y el último es Dandairam ya habéis oído ese plimín significa que ahora podemos volver a donde estábamos y encontrar el sitio Manu muchas gracias con los bienvenido de vuelta al nido muchísimas gracias por la suscripción 29 mesazos eso quería decir ¿dónde está este infí lo que sea? tranquilo relaja y escucha hola Tanis todo en este mundo se mueve hacia adelante de acuerdo a la rueda que gira el gato muchas gracias por los bits Henry solo para sucumbir al destino de caer si escuchas atentamente al gato y a la rueda el sonido no es el del paraíso ok y bien y bien ¿qué cojones significa eso? no dejas de sorprenderme con tu falta de conocimiento este este verso dice que ¿qué? ¿no dice? ¿cómo? ¿en qué forma dice este verso que el santuario del guardián del tiempo infinito está localizado al oeste de aquí aún más no necesitamos otra explicación abuela gracias habéis oído a la vieja nos vamos alto no sé qué prisa tienes pero un trabajo con prisas puede salir mal vamos abuelita no tenemos tiempo para tus chapas a pesar de que el inútil joder a pesar de que el inútil de mi nieto haya vuelto seguro sano salvo ¿qué pasa abuelita? te va mejor de lo que esperaba estaba preocupada de que te fueras a rendir con tristes excusas abuelita tú eres la que la que puso los las vías que me han llevado hasta aquí me han traído en este caso ¿cómo puedes tener el valor de decir eso? sí puede que haya sido el caso estabas estabas siguiendo las vías de mi agenda oculta pero solo al principio incidentes inesperados sucedieron incluso fuiste ¿qué es lo que hacen los trenes? descarrilado pero ahora estás cabalgando las vías que tú mismo has colocado atravesando los baldíos por tu voluntad nadie sabe qué pasaba después es por eso que debes mantenerte fiel a ti mismo y hacer tus propias decisiones hasta el final es lo que siempre has querido hacer ¿no? no lo sé supone que debo aceptar mi linaje mi linaje y mi destino quizás quizás no no tengo la respuesta para eso eso no es justo tu linaje y tu destino como Bhaskar la libertad de la que hablas pesa estas dos en una balanza y encuentra tu propia respuesta la respuesta coro muchas gracias por la resuscripción what no te suscribiste hace dos días me he vuelto al nido vieja señil donde están los santuarios si ya me lo ha dicho lo peor es que ya me lo ha dicho la libertad que exorside con los 29 mesesazos también y mi vuelta al nido es más gratis por la resuscripción la libertad que que te he otorgado te permite tomar tus propias decisiones creo que con el tren del spam del scam más bien el scam así que la pelota está en mi campo ahora bueno lo que sea esto será esto será lo último de este peso que llevo encima me estás considerando algo estúpido en la línea de morimos todos juntos o morir como un mártir ¿no? pasa la noche en la colonia o sea pasa esta noche en la colonia enfría un poco esa cabeza tuya esto progresa 20 puntos lo otro mi linaje y mi destino se va se va se va a pensar ¿a dónde ha ido? ¿y por qué he vuelto ya? no hemos perdido algo ahí estoy bien descansada pero hemos perdido un día entero deberíamos darnos prisa nah no te preocupes después de que durmierais o de que caerais dormidos la bola y yo trazamos un plan lo usaremos para para enseñarles lo que sea pero un plan es solo un plan y estamos vamos a enfrentarnos contra Janus y los profetas que exactamente que es exactamente lo que planeas hacer nos hemos enfrentado contra Janus y los profetas 14 veces no sé por qué esta iba a ser la problemática es increíble esto es lo que vamos a hacer ¿qué? madre mía así que lo ha contado rápido aún no estás medio dormido ¿no? ¿es este plan posible siquiera? no lo sé pero sí pero tengo fe en él y quiero que vosotros también creáis ok esto funcionará si todos hacemos nuestra parte pero la mayor parte del peso caerá en ti o sea todo está bien tenemos la la carta trampa aquí mi linaje mi destino deberían funcionar bueno bueno vamos a dormir otra vez mola porque todo el mundo por lo visto sabe el plan menos yo what? ah vale digo me ha cargado el juego raro y ahí está metido en la pared con qué gesto de todos es que tenía muchas ganas de jugar wildms 3 ya sabéis venir aquí dormir una y otra vez tenemos que llegar a a maxear las hierbas vale así es la vida esto es parte del grindeo dormir grindeo de cama bueno eso puede significar otras cosas igual es mala frase eso lo quería asegurar el caso es que a ver lo que quiero es llevarme al menos alguna zanahoria ahí tenéis el emote nivel 1 vale yo creo que ya hemos pasado aquí no sé he dormido 10 veces son 200 puntos son Pokémon me han caído me han caído vale vamos a ver vamos a guardar en el slot 12 igual empiezo a sobreescribir algunos porque madre mía salto a ver salto no, no he pillado suficiente carrerilla no he dado suficiente espacio al caballo para saltar, ahí está a ver, niñita he echado todas las zanahorias no, no me sí, vale no sé de dónde son esos vale, 12 minicarrots 3 holy roots y 10 de revivir las holy roots las vamos a plantar tal cual porque no las uso y tenemos una tiny flower también la podemos plantar pero no la voy a usar y voy a llevarme solo 5 minicarrots o 6 ha cambiado el texto, ¿no? sí hemos pasado de de son una puta mierda a esto va a ir bien además tenemos tenemos 3 plantadas yo creo que por cuando volvamos estará guay vale pues pues nada vamos a la puta mazmorra esa imagino a ver a ver dónde está a ver dónde está joli roger a vale, no, está bien porque joli roger está ya, ya va todo bien todo bien o sean las putas plantas mierda, son las putas plantas ten 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 ¿te has jugado al sound tactics o has esperado dos test de casualidad? El Shadow Tactics casi me lo pasé jugándolo para mí. Subí un One Shot, creo. A mí no, porque son unos pesados y te ponen miseria, además. Pero bueno, seguro que me dan también una peplíaco de esas. Podríamos usar Clearance también para eso. El Desperados 3 no lo he jugado. Los Desperados en general no... No, no me, no me. Pero... O sea, sé que son parecidos, que tampoco es... No, eso es Vascar. Quiero ir para allá, tomar mi... ¿Dónde es? Ahí. Ahí tenemos el... El chisme y ahora salimos para acá y cruzamos las turn... Es como ese, como ese que se ve. Eso es lo que vamos a conseguir. Quitamos los combates de Sandcraft, que son... Son un poco... Bueno, podríamos probar el cañón. Pero también es posible que no lo pueda disparar y sea mala cosa, ¿sabéis? Vale, y ahora, al mirar aquí, va a salir la torre. ¿Dónde estás? Sí, es como lo odio. Sí, me suenaba que había hecho. Sí, no, no te da tiempo. Pero... A ver, tienes... O sea, cancelar combates no gratis tampoco. Lo que pasa es que... Joder. Hay muchos. Y los combates en Sandcraft, es que madre mía. Hasta que no lo mejore un poco... Lo peor no es tanto eso, como que hay muy pocas cosas que puedes descubrir si no... Si no, te lo han dicho primero. Con lo cual, el mensaje es como el de... Ah, ¿por qué no exploras? Es como... ¿Para qué? Vale, voy a guardar dentro. Unido por el linaje y el destino del clero. De sacerdocio. No, no podía soportarlo. Al menos hasta ayer. Me rebelé y abandoné a Baskar, pero eso no cambió nada. No pude encontrar la libertad que estaba buscando. Estoy aquí hoy, para que pueda encontrar mi libertad aquí. Y... Encontrar su auténtico significado. Estoy seguro, segura de que Janus ya está aquí. Y que hay una trampa desconocida delante de nosotros. Más adelante. Más que nada porque nos lo dijo Janus también. Adelante. Sé que el precio de la libertad no será barato. Bueno, todos sabéis cuál es el plan. ¿Qué? Este es el plan. Carlos, este es el plan. El plan que el juego ha dicho. ¡Eh! ¡Ojo! ¿Cómo fue ese el plan? ¿Sabéis cuál es el plan? Pateamos el culo de Janus. Aquí, ahora, mismo. Tenemos que impedir que obtenga más fuerza vital. De los guardianes. ¡Guau! Menudo plan. O sea... Menos mal que pasaron horas desarrollando este plan. Que si no... Sí, sí. Increíble, increíble. Increíble plan. Debería haberme comido ese combate. Tenemos cinco puntos. Oh, ya veo. ¿Esto qué hace? ¿Y era una de esas? ¿Y esto? A ver, espera. Ah, ahora ya no tiene. Tengo que parar lo primero para poder... No. Vale, tengo que esperar. Un poco más. Ahí, ¿no? Vale, y ahora tenemos que mover esta. Es un puzzle. Vamos a tener que combater que nos enfrentamos aquí. No sé qué demonios es esto. Ah, es un delfín. Claro. Las mantículas que ya hemos visto. O sea... Pegarle a este y nos petamos la mantícula. Esto es débil a... ¿Eso es aire? Tiene un status change un poco asqueroso. 460 de vida. Vale, no es sin poner veneno. No, no es microondas el elemento. Vale, lo mata casi Clive solo. cofre what una moonstone no se que hacen las moonstones primero vamos a curarnos el veneno moonstone moonstone es es de esto es antiveneno interesante lo tendré en cuenta tenemos puntos para repartir vamos a gastarnos los puntos en la iniciativa ya está y para esto creo que vamos a seguir subiéndote esto más que nada porque me parece que aquí cae bastante y ahí está eso para asegurar es que va siendo hora de ganar otro nivel de migrante este es el último pilar existente en Phil Gaia aquí obtendremos la fuerza vital que queda del último de los guardianes todo está saliendo de acuerdo a Kei Kaku oh está loquísima mirad como he puesto las pistolas pero primero he de eliminar a todos he de eliminaros a todos vosotros para que mi plan fluya fluya bien entonces este planeta podrá empezar a evolucionar por cierto por cierto ¿cómo sabíais que me encontraríais aquí? ¿qué planeas hacer con la energía de los guardianes? ¿a qué te refieres con la evolución de Phil Gaia? todavía estamos con esto oh no hemos respondido a la pregunta así que eso ya lo sabéis Karo te lo hemos oído a ti o sea ¿nos vas a pegar con él o contra una cosa horrible? una cosa horrible ¿cómo se dice? lo que hacen los curas eso la palabra de los dioses y para nosotros la palabra es sabiduría sabiduría dejada por los demonios son los que llevarán este planeta a la decadencia ¿por qué no queréis aceptar esto? o sea la evolución es peor el planeta evolucionará con el poder de los demonios no solo el planeta pero la humanidad y todas las criaturas deben evolucionar a demonios para alcanzar el futuro vale ¿sabéis qué? predicar eso era gracias Henry ¿sabéis qué? prefería cuando no sabía el plan hace dos minutos ¿vale? antes de saber a qué se referían con evolucionar me parecían mucho más interesantes nadie quiere ese tipo de futuro nadie está obligado a aceptar simplemente puede morir no soy digno de que Phil Gaia me acepte el tiempo es crucial y se va como me enfrento a esto que es Iron Drake ya veo va a ser de fuego ¿no? vas a tirarle un Fragile primero y tú vas a tirar un Quicken sobre vamos a tirar solo a Gallows y tú Gallows puedes empezar con un Extension de Protect asumo que va a ser el problema el daño de fuego vamos a ver reduce la mitad de agua pero es débil al hielo vamos a tirar vaya por dios, no funciona bueno, no se puede todo vale, vamos a tirarle un refrigerador y creo que va a ser el último porque vamos a tener que ponernos a curar entonces supongo que ah, no tienes puntos, vale, me disparas este turno a ver cuánto daño hacemos con refrigerador Volcanontra esto a Clive no le hace daño y luego tenemos protección con todos así que bien vale wow grande gruñe vale lo que vamos a hacer no lo que vamos a hacer va a ser Mystic vamos a usar un Araki Card tú vas a disparar tú vas a disparar y tú vas a usar una Gela Card es como ellos que ya son demonios toma, hostia vale pues te toca empezar a curar vas a curar comuna Jet vas a disparar tú vas a no tienes para Gatling vas a disparar y tú puedes tirar Petrificar que ni le hace ni sí ni no igual deberías disparar simplemente para poder tirar otra extensión de restencia mágica me recarga tú dispara y tú me dispara será una máquina en demoniardo si hay dudas 43 toma o sea eso es un counter pero es al azar el objetivo esto no está mal te curas otra vez tú necesitas estás a un punto de poder hacer la Gatling bueno el siguiente turno tú puedes pero no tienes balas así que vamos a disparar primero tú disparas otra vez 28 meses hermana bienvenida a Vuelta al Nioh muchísimas gracias por la suscripción vale vamos a hacer la Gatling alguna Gatling de 2 o intento intento hacer la Gatling de 3 vamos a hacer otra para tener otra extensión es que el dragón este no está haciendo no está dando mucho problema así que quiero decir que igual lo mato antes de poder hacer una Gatling a este ritmo ten 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 oh wow sefirot KS para los que no conozcáis sefirot KS es un famoso jugador de The Binding of Isaac muchísimas gracias por la suscripción bienvenido de vuelta al nido 21 mesazos ¿cuánto cuesta cuesta 46 vale o sea 46 son 2 significa que son 23 si dispara una vez más debería poder pegarle 3 tiros un asco EVE un asco EVE Volcanon creo que ya no tenemos defensa mágica ah pues sí merecidísimo vale creo que estamos ya como para hacer cosas ¿no? a ver tú recargas y tú puedes hacer 3 tiros vale vamos a hacerlo y tú vas a disparar si no si solo hace daño de fuego no tiene mucho misterio bueno la hostia hace daño pero pero poco vaya mierda vaya mierda de todo bueno al menos subimos un nivel con todos me parece ¿no? 8000 que era con el x2 es desde la Playstation 2 sí una original estamos capturando con un Retro Tink 5X Pro y la capturadora claro lo estoy jugando con un mando de Playstation 4 con un adaptador Bluetooth bueno Bluetooth no sé si es creo que es Bluetooth mira Galus no ha subido que miserable no ha subido 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 Gracias.